bueno amigos de esta forma iniciamos la restolana perdidos perdidos bueno ustedes acomodense relájense más adelante vienen más parodias de masterchef con la chef betty y les tengo una noticia están a punto de aprender inglés amigos soy el capi así es símbolo sexual internacional quiero invitarlos a que no no dejen de suscribirse en el canal de youtube chique tv y marce blogs ok yo lo hago y me la paso muy perro quieren que tú te vayas y que tú vayas a lavar los baños de azteca y que tú ya vayas a lavar y a planchar la ropa porque está muy arrugada pues se la mordió el burro el burro barra el burro barra que pensabas que el burro que va a ver vamos a ver pensabas que el burro que va a ver vamos a ver vamos a ver ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! Hola, Dura, ¿qué es el verano? ¡Yo tengo anime! ¡Ya, vámonos! Nos estamos divirtiendo bastante todas esas cosas. Ahorita cuando pase el siglo y van a cantar con todo, ¿eh? Oye, Raffi, ya como yo no me hace ni la letra. Pero como te suene, como te nazca. Y luego te lo diré en inglés. Pues sí. ¡Pues va en inglés! ¡Adiós! Van a pasar, la van a cantar con la canción de fondo. La van a cantar ustedes con todo. Después van a salir del portal para aprender inglés y vamos a escuchar como realmente la cantaron. ¡Ay, no! Más vergüenza que vestirte de mujer. Te lo he dicho ni lo intentes. A eso me lo dedico a todos. Oye, pero te ves bien. Sí. Si te andamos llevando a Tlalpan. ¡Ay, pagan bien! ¡Ay, sobre Tlalpan pagan muy bien! Y si no pagan a la calle te pegan bien feo. ¡Ay, me he encontrado a varios! ¡Ay, yo no quiero hablar! Esto hoy lo vamos a platicar en mentaña. ¡Vámonos directamente para allá con Kimeli! ¡Es en Tlalpan! ¡Kimeli! ¡Vamos con Kimeli! ¡Para que van de puti! ¡Papague! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, prevenidos, tres! ¡Prevenidos, cuatro! ¡Tres, dos! Nos vemos en la próxima, bye! Nos vemos en la cárcel mirándola ¡Ja, ja! Yo siempre saco mi tisbilla así, ven! Esa, aquí se pegan unos pies de vieja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La cita, yo dije! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El esposo de Beyoncé que qué onda que cuando nos vemos... ¡Ja, ja, ja! ...dice que ya quiere grabar conmigo, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Majo! No, sí, bien padre. Que se vea. Sí, eres el doble, hija. ¿La doble, mija? Sí. Fíjate. ¡Para que la doble! ¡Ay, no vayas! ¡No empiezo a no hacer nada! ¿Qué retomamos? ¡Tres, dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Güey, qué pedo! ¡Ja, ja, ja! Porque dijo bichota, ¿por qué? Dijo bichota, no, no, no. Es envidiosa, eh. ¿Por qué eres bichota? ¡No tari fuera de lugares! ¡No peri! ¡Ahí va! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Mira los pinches! ¡Así la cantas fuerte! Es que la chera, la verdad, se motivó bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente! Ponselas, 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 ponselas. ¡Cremela, que nunca le he seguido este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece en el glabu, no está completo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué dicen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es donde vas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ese es donde vas! ¡Ja, ja! ¡Yo sé que por... Yo sé que por... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Manos, manos, manos! ¡Y los bailarines! ¡Ahí vamos! ¡Acá estamos! ¡Mira! ¡Acá! ¡Letra de cámara! ¡Letra de cámara! Tú conectas, tú conectas. Pasito a tu izquierda, chiquitito. Chiquitito, chiquitito, ahí está. Y los hilos son... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡I want you to... ¡Jajajajaja! ¡Vamos al audio! Voy, cuatro, tres, dos... ¡Wow! ¡Bien! ¡No lo puedo creer, soy yo! ¡Sí, tú eres triunfando! ¡Tisqueras estoy disponible! Pues, pues, esto está a la venta ya en la máquina esta que inventamos en la restaurante de los grupos de gente. ¡Gracias! La máquina que todos quieren tener, pero todos pueden... ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡No se despeguen ustedes de la restaurante! ¡Vamos un pequeño corte! ¡Está hablando vaca, ¿no? ¡Torón, chicos! ¡No se... Ok, pasamos a la barra. Podemos encontrar todos los de la izquierda. ¡Gracias! ¡Échame la mano! ¡Es que se solo pasa por allá! ¡Ay, vengan! ¡Ya! ¿Qué tal, amigos? Soy el Capi y los invito. De hecho, les ordeno que vayan al canal de YouTube de Marce... ¿Cómo? No. Chicks de... Y Marce... ¡No! Gracias.